Lo vamos a averiguar ahora porque tenemos al Intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, en línea con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás Fabián? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora que lo escuchamos mejor porque no nos podíamos comunicar, Intendente. En casa no tengo señal, solamente tengo Wi-Fi ahí. Claro, claro. Cuando estoy adentro de casa y bueno, no me di cuenta que habíamos quedado que me llamaban a esto de 8 y cuarto, una cosa así. Sí, bueno, recién salí y agarré señal. Lo importante es que nos pudimos comunicar y estamos charlando acá con el doctor Quique Russo, Micaela, bueno. Y la pregunta a hacer es, estuvimos charlando cuando empezó el programa sobre el gran lío que hay en la política en cuanto a paso sí, paso no, peleas de un lado, peleas del otro. Pero, entonces, la pregunta es, ¿qué opina el Intendente de Berizzo? Tenemos que recurrir a gente que tenga experiencia política, por eso le preguntamos a usted, Intendente. Bueno, en realidad yo creo que en el caso nuestro, o sea, si bien de afuera se ve que está desordenado, o sea, las cosas en el peronismo se ordenan de esta forma, ¿no? O sea, primero siempre nos pasa que son varios los candidatos los que pueden ser y bueno, después nos empezamos a juntar y empezamos a resolver lo que es una lista de unidad con el tiempo. Claro. Y muchas veces cuando eso no se logra, bueno, vamos a un aspaso, ¿no? Que las pasos purifican y bueno, realmente se ven las cosas de otra forma, ¿no? Así que... ¿Usted es partidario de ir a las PASO? ¿Usted es partidario de ir a las PASO? Yo creo que hoy no, hoy es muy complicado ir a unas PASO como estamos, o sea, tenemos que lograr una lista de consenso y en realidad sumar a todos los que realmente quieran trabajar para sacar esta Argentina adelante, ¿no? Por supuesto. Es un momento muy difícil de la Argentina, donde hemos trabajado mucho, Alberto fue exitoso en el programa que llevó adelante y todo, pero bueno, no pudo resolver la economía que era uno de los temas a resolver y siempre el peronismo le dio a los vecinos, siempre le dio alegría. Bueno, eso no lo pudimos lograr, tenemos una inflación bastante importante que bueno, es lo que queda para resolver, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Yo estaba escuchando, decía el lío político, estaba escuchando ahí también del otro lado del río, digamos, la gente de Juntos por el Cambio que tienen también un problema importante, están todos peleados, ahí se habló hasta de ruptura, de que el radicalismo estaría dispuesto... Te escucho muy bajo. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ¿qué me decías? ¿Qué digo? Sí, del otro lado del río, de la gente de Juntos por el Cambio, aparece más complicado, por lo menos así lo pintan o se pinta, que hay muchas peleas y obviamente parece que Macri no lo quiere a la recta, que está peleado con... que Bullrich está peleado con la recta, que los radicales quieren traerlo a Schiaretti y que hay otra parte que no lo quiere y que hablan de ruptura... ¿Cómo ves eso, Fabián? Bueno, en realidad, por lo que ellos muestran o lo que se ve hacia afuera, sí tienen más complicaciones que las nuestras, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a estas cosas, somos ordenados en el avance, después de... a medida que va avanzando la elección y normalmente siempre terminamos armando una lista de unidad con todos los compañeros adentro. Sí. Ahí se lo vemos muy desordenados y muy desesperados, ¿no? Como pegando un manotazo de hogado en la legislación. Sí, sí. Y como que hay dos o tres que quieren ser sí o sí que no se sientan a dialogar. Bueno, eso no pasa dentro del peronismo. Nosotros, por suerte, vamos teniendo diálogo buscando las formas de dialogar o compañeros que parece que llevan bien con otro compañero o una compañera y bueno, y a partir de ahí ir armando esa lista de unidad, ¿no? Siempre nos pasan este tipo de cosas. Sí. Así que creo que en este aspecto estamos mucho más ordenados nosotros que ellos. Sí. Y la pregunta que te hago, Fabián, es el tema... A mí me llama poderosamente la atención que traten de incorporar a Schiaretti a Juntos por el Cambio. Porque Schiaretti es peronista, siempre fue peronista y que trate, Juntos por el Cambio, de incorporar a Schiaretti como un hombre, como si fuera un radical más, me llama la atención que Schiaretti no esté incorporado dentro del peronismo. A eso me refiero. Mirá, ellos siempre, o sea, como te dije hace un rato, van buscando como manotazo de gato para ver cómo se pueden resolver las cosas, ¿no? Sí. Han buscado también por el lado de Schiaretti, hay que ver cómo se van juntando. Vos fijate que, inclusive, muchos de ellos se van disfrazando hasta de peronistas, ¿no? O sea, utilizan la forma que tiene de gobernar el peronismo y ellos dicen que van a hacer eso. Bueno, y Pichetto había sido el compañero de fórmula, ¿eh? La idea es peronista y eso para llevar adelante que, en realidad, después quedan a la luz de que lo único que hace es tirar esas ideas, pero después atrás hay una idea muy de derecha que le va a hacer muy mal a todos los vecinos, ¿no? Sí, 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 sí. Te decía Fabián, Quique Ruso te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Quique? No, decía, bueno, que Pichetto también fue compañero de fórmula de Macri, ¿no? No, no te escuché. Que Pichetto fue compañero de fórmula de Macri. Sí, sí, tal cual. Que eso sucede en la política, las alianzas, y bueno. Y después también se da a candidatos que dicen algo en la campaña, discurso de derecha con la patilla de Caudillo Federal, y después llega el gobierno y se transforma en un Chicago Boys. Esos son las cuestiones de la política, ¿no? Que creo que ya a esta altura muchos de ustedes ya saben cómo viene la mano y cómo moverse, ¿no? Que no creo que vayamos a caer otra vez en este tipo de engaños. Yo creo que no, yo creo que la gente sabe cómo gobierna el peronismo, sabe cómo gobierna juntos, y bueno, yo creo que la elección va a estar por ese lado, ¿no? O sea, sabiendo qué es lo que hizo cada uno. Claro. Mal o bien, siempre el peronismo le dio felicidad a los vecinos. Vuelvo otra vez, nosotros reconocemos que no pudimos dar la felicidad económica todavía a los vecinos, sí, o sea, podemos tener un montón de explicaciones, o sea, lo que es la deuda que tenemos, podemos buscar un montón de cosas como es, pero bueno, la realidad es que los vecinos lo ven cuando viven bien, ¿no? Y bueno, eso no está sucediendo, no estamos llegando a fin de mes, es difícil, lo tenemos que reconocer. Sabemos que el mejor de los nuestros va a estar conduciendo la Argentina, y ese va a cambiar la vida de todos los argentinos, ¿eh? Decime, Fabián, cuando Cristina dijo hay que usar la lapicera, ¿vos creés que Alberto no la usó la lapicera? Yo creo que Alberto hizo un trabajo, fue un gran mediador, un gran mediador para todo, y eso lo llevó, en el caso del Fondo Monetario, lo llevó a una situación muy difícil que es la que hoy está viviendo el país. Cristina con eso fue clara, dijo que no podíamos arreglar esta deuda de la forma que se estaba arreglando, esa fue la separación que ha tenido el advertismo con el tinerismo. Axel fue muy claro también con ese tema, o sea, Axel decía, vamos a juntarnos, vamos a trabajar con esto, vamos a pensarla con el Fondo Monetario, primero están los argentinos y después hay que pagar la deuda, la vamos a honrar, la deuda que generó Juntos por el Cambio la vamos a honrar, la vamos a pagar, pero como nosotros podamos, no como ellos quieren. Y bueno, esa fue la gran diferencia con Alberto, y a partir de ahí llegamos a lo que llegamos a esta situación. Hoy a Mato se le hace muy difícil cumplir con el Fondo Monetario lo que ya está firmado, lo que firmó Guzmán, el ministro de Economía que tenía Alberto, o sea, se le hace muy difícil cumplir con eso y bueno, y muchas veces Argentina queda sin dólares para estar respaldada y para poder tener la producción. Sí, y el trabajo que está llevando adelante, ardo trabajo, por cierto, que está llevando adelante Massa, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como un candidato posible, potable para la unión del peronismo a Massa? Yo creo que tiene que estar dentro de este gran frente que vamos a armar, es fundamental que él está ahí, se lo merece, porque la verdad que agarró un país prendido fuego, un momento muy difícil donde le puso el pecho, así que tiene que ser parte de todo esto que vamos a llevar adelante, y creo que es una pieza fundamental. No sé si va a poder ser candidato a presidente, no porque no se lo merezca, sino por esta situación de que hoy siendo ministro de Economía sería muy difícil hacer una campaña, sería muy difícil llevar adelante una campaña, porque esto le lleva mucho tiempo, entonces yo creo que no va a ir por ahí el tema, y la que va a decidir esto va a ser Cristina, no va a ser otra persona. Sí, 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 correcto, sí, sí. Fabián, te hago una consulta, ¿qué tal? Micaela es mi nombre. Te escucho. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, recién vos hablaste de que del lado, de este lado, del lado del peronismo, nosotros estamos acostumbrados a organizarnos. ¿Qué le podríamos decir, por sobre todo a las juventudes, no? Que en estos momentos, yo me acuerdo que a mí me decían, es muy fácil militar a Cristina, es muy fácil militar a Néstor, no? Porque eran momentos de gloria para nosotros. ¿Qué podemos, cómo podemos esperanzar a los más chicos en este momento? Mirá, yo sigo pensando lo mismo y todavía, en el caso mío, y te voy a decir lo que decía hace una semana atrás, diez días atrás, en un par de radios nacionales que me sacaron, que no me acuerdo cuál era el tema de ese momento, ¿no? Yo soy un loco enamorado que todavía piensa que Cristina puede llegar a ser candidato y es la que puede arreglar este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a seguir trabajando. Y ahí se veía muy fácil la militancia, porque a cualquiera de los que yo tengo acá en Beriz, o de los que me junto en el PJ, que hacemos reuniones, mi agrupación, cuando hacemos reuniones, si llegaste a Cristina, todos van a salir a militar como locos. Exacto. Entonces, es muy fácil, no hay que instalarla, ya está instalada, todo el mundo, te guste o no te guste, saben lo que hizo Cristina. Y si retrocedemos, todos en los doce años de kirchnerismo, la verdad que vivimos muy bien. Y yo siempre digo que el kirchnerismo fue el primer gobierno peronista que hizo peronismo después de Perón, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy fácil, o sea, militar para Cristina, ¿no? Y bueno, y si no, será uno de los nuestros el mejor que pueda conducir este país. ¿Hay esperanza todavía de una candidatura de Cristina? ¿Todavía hay esperanza? No, yo soy el que tiene esperanza. Ah, usted porque está enamorado, dijo recién, muy fuerte lo que dijo. Sería muy fácil, ¿no? Usted porque está enamorado, dijo recién, es muy fuerte su relación, no sé si... Sí quedó registrado esto, pero ¿lo puedo comprometer o no? Yo no sé, yo creo que, bueno, que hay que esperar esto, yo creo que se va a resolver la próxima semana, esto vamos a tener un punto bastante más claro. Yo tengo poca comprensión de texto, entonces sigo pensando de esa parte. Usted debe tener algún dato que no lo conoce mucha gente, no sé, y bueno, tal vez tengamos la primicia acá, mordisquito, el regreso. Sí. Debe tener alguna data usted que se la está guardando, me parece bien, bueno. No, no, no es así, no es así. Fabián, ha sido realmente un gusto charlar con el intendente, sé que estás trabajando a full por mejorar las condiciones de vida de todos los bericenses y que realmente te conocemos y sabemos que sos un gran laburador en ese tema y bueno, te deseamos lo mejor y bueno, ya nos volveremos a encontrar y a charlar un rato más sobre la política que nos apasiona a todos, ¿no? Es una pasión esto, es la realidad. Así va a ser, yo creo que nos vamos a encontrar con algunas definiciones ya tomadas. Ojalá sea así. Te mando un fuerte abrazo, Fabián. Igualmente para usted.